Muchísimas gracias David y muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes y les doy la bienvenida a nuestros invitados. Entonces, saludo a Paula Ocampo, quien es la vicepresidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, a Daniel Rodríguez, quien es el fundador de Amazónico, que es una empresa de reciclaje que promueve la transformación de residuos aprovechables por medio de la capacitación a la ciudadanía y tenemos a Laura Flores, quien es la directora del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y la directora de contenidos de nuestra revista Tecnología del Plástico. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Y bueno, hoy estamos reunidos porque queremos hablar sobre toda la transición hacia la sostenibilidad y sobre todo por este momento decisivo en cuanto a las regulaciones que se están dando en el país, sobre todo en cuanto a la reciente ley de plásticos de un solo uso que nos desafía a cambiar las estrategias, pero que también nos da una oportunidad para continuar innovando. Entonces, quisiera empezar con Paula Ocampo, quien es la vicepresidenta de Acoplásticos y que nos cuente, bueno, cómo ha sido el impacto de esta ley, cuál es la equivalencia, digamos, a la industria plástica, los empleos y que nos cuentes también qué está haciendo la industria para lograr esta transición. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Andrea por la invitación. Digamos que la ley, aunque se llama o es más conocida como la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, realmente tiene una cantidad de medidas adicionales que van más allá de la prohibición. Entonces, los impactos son más variados, digamos que nos concentramos mucho en los productos que se prohibieron o que se van a prohibir, porque hay como dos tandas de prohibiciones y las afectaciones económicas y en empleos para esas empresas, pero también para la, por ejemplo, la industria de empaques hay una afectación grande, porque hay que hacer muchos cambios, de acuerdo con lo que está en la ley. Entre otras cosas, podemos hablar de metas de contenido mínimo de plástico reciclado en botellas PET, de metas de recolección de residuos de envases y empaques de polietileno de alta, metas de responsabilidad extendida al productor de todo tipo de materiales y productos plásticos. Entonces, esta ley sí nos cambia el panorama, pero hay que ver, como siempre, el vaso mejor medio lleno que medio vacío, si bien si hay algunos impactos negativos, la ley también brinda una serie de oportunidades para aquellas empresas que tenían en sus líneas de producción los productos que van a quedar prohibidos para reinventarse y buscar, digamos, otra forma de hacer las cosas, tal vez hacerlas reutilizables, tal vez optar por alguna de las excepciones como el contenido 100% materia prima reciclada y así hay otras alternativas. Además, esta ley que entró en vigencia el pasado 7 de julio son unos productos en específico, ¿no? También, o sea, no son una gran gama. Son 14 productos y esto también fue un poco la desinformación que encontramos en los medios, ¿no? Porque además ni siquiera hay una única definición de plástico que es un plástico de un solo uso y mucha gente lo asoció con los empaques porque tal vez el empaque de un dulce para ti es de un uso, pero el empaque tiene otras funcionalidades hacia atrás, entonces no necesariamente está concibido como de un solo uso. Los productos que están prohibidos son los pitillos, los mezcladores, los soportes para las bombas de inflar, bolsas de punto de pago, bolsas para lavandería, los copitos o hisopos que tienen, el palito plástico. En unos años, en el 2030, viene un segundo momento de prohibición y ahí ya son los que conocemos como las vajillas desechables, platos termoformados, vasos, cubiertos, los guantes que nos entregan a veces en los restaurantes, pero la mayoría de estos productos tienen algún tipo de alternativa. Muchas gracias, Paula. Y Daniel, desde la perspectiva de Amazónico, ¿cómo ves los desafíos que están enfrentando las empresas de reciclaje con la implementación de esta ley? Gracias, Andrea. Buenas tardes. Contextualizándonos, pues en Amazónico somos una plataforma de reciclaje colaborativo que estamos conectando a las fuentes generadoras de residuos, sean hogares o sean corporativos, con gestores de material, con transformadores y con marcas. Y en ese sentido, digamos que los desafíos que encontramos nosotros con la implementación de esta ley hacia las empresas de reciclaje, digamos que se pueden dividir en algunas categorías. La primera, de pronto, los cambios en los flujos de material, que implica cambios en sus operaciones, tanto de recolección como de transformación de materiales. Esto implica entender muy bien y de pronto le pega también más a algunas pequeñas y medianas empresas donde son muy especializadas y ciertos flujos de materiales representan ahorita el 100% de sus ingresos y que son materiales que son sujetos a la normatividad. Entonces, desde ahí también estas empresas tienen que empezar a remoldear, digamos, como la forma en la que están recolectando material y eso entonces lo uno con el siguiente punto, y es que tiene que haber una coordinación muy importante con los gestores de material. Y ahí me refiero, digamos que también viene importante el rol de los recolectores de oficio. La normativa y en conjunto con la normativa de responsabilidad extendida al productor, pues va a hacer que los flujos de materiales que están llegando en teoría, pues van a aumentarse. Esto implica tener una coordinación mucho más importante con los gestores de material, específicamente hablando con los recicladores de oficio, para poder lograr llegar a las metas que se están necesitando. Y eso ya, digamos, que incurre en muchos costos de entender bien el sistema, de poder llegar a las asociaciones de recicladores y poder llegar a esos mínimos que de pronto se van a necesitar. Otro tema es la tecnología, como la inversión en tecnología que se va a necesitar. Muchos de las, como tú lo decías, van a haber nuevos porcentajes de plásticos en envases, van a haber nuevas, como plásticos más alternativos, y esto va a implicar que las empresas de reciclaje tengan que adaptarse a nuevas formas de transformación de materiales, que para muchas empresas pequeñas y medianas no es tan fácil tener un tema de inversión en materiales. Ustedes trabajan también de la mano con la ciudadanía, ¿cómo ven ese aporte hacia la cultura ciudadana? ¿Cómo están ustedes capacitando? Ese es un punto muy importante porque siento que también, incluso le puede pegar a las empresas de reciclaje, y es que entendiendo el sistema de recolección de residuos, la fuente, somos todos nosotros, como ciudadanos, y muchas veces nosotros ni siquiera tenemos claridad de cómo se transforman los materiales, no tenemos claridad cómo se separa o se gestiona correctamente esto, y nosotros hemos identificado que esto se debe principalmente como a tres razones. Primero, la falta de información, la falta de sensibilización. Hay mucha información dispersa, y no las campañas de comunicación muchas veces se quedan en lo… se para aquí, se para allá, pero falta más trasfondo de que las personas, y como consumidores entendamos realmente que el vaso de vidrio que yo tengo acá al frente, para que llegara acá, tuvo que haber sido primero un momento de extracción de recursos naturales, después un momento de fabricación donde se usó agua y energía, después un momento de transporte para que yo lo pudiera tener acá. ¿Y qué pasa después de esto? Cuando yo empiezo a tener ese cambio de chip y decir, esto no es basura sino es un residuo aprovechable, de pronto que puedo ser un participante mucho más activo en la solución, segundo, pues dar que no tenemos las herramientas adecuadas, entonces podemos tener la intención desde nuestros hogares de separar residuos, pero es muy posible que no tengamos o los contenedores o sepamos que es lo que más pasa en los hogares, nosotros hacemos el proceso de separación de residuos, sacamos la bolsita blanca hacia la calle o a los espacios comunes, hasta ahí nos desentendemos, pero vemos que el camión de basura lo combina todo, o que el reciclador se lleva ciertas referencias y algunas no, entonces también es la importancia de tener herramientas, por ejemplo una plataforma como un basónico que asegura esa recolección y el tercero un incentivo, no necesariamente un incentivo transaccional, que sí en muchos casos un incentivo transaccional funciona, pero también un incentivo de reconocimiento como es identificado, el solo hecho de saber que las personas sepan que sus residuos no van a terminar en un río, en un relleno sanitario, sino que se va a reciclar, ya es un hecho importante para que ellos sean participantes activos en la solución. Gracias Daniel y quisiera preguntarle a Laura sobre el tema de la innovación, como bien nos dijo Paula, pues va a ser clave para que la industria no se vea afectada tanto, ¿cómo ves la innovación en las empresas, en esa transición hacia nuevos materiales, están haciendo ese cambio? Gracias Andrea y buenas tardes para todos. Pues primero quisiera decirte, frente a lo último que dices de nuevos materiales, yo creo que es muy importante desvincular de pronto esa necesidad de pensar en nuevos materiales para pensar en innovación. Creo que el plástico en sí ha demostrado que es un material esencial y que es un material que no podemos reemplazar hasta el día de hoy, digamos que a pesar del problema de contaminación tan grande que tenemos, seguimos trabajando con plástico, justamente porque no hay ningún material que nos brinde las propiedades. Entonces, creo que la innovación en buscar, en lugar de buscar de pronto otros materiales, es en poder recuperar el plástico y en poder darle ese valor. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, hay muchas personas que esperan sustitutos de material y muchas personas que se entusiasman muchísimo con plásticos biodegradables, por ejemplo, o plásticos biovasados, creo que es importante que pensemos que si bien estos materiales tienen su nicho y van a tener su aplicación y su sector de crecimiento, la innovación grande está en el aprovechamiento de los residuos que hoy en día están en circulación. Nosotros tenemos en el plástico y en el plástico virgen, en el plástico intacto, un material de altísimo valor que necesitamos valorizar nuevamente. Entonces, la innovación, yo creo que está, es en poder mantener el valor del plástico. Hay una innovación que se llama Aguas Arriba, que es la innovación que hacemos desde el diseño, de que nosotros como marcas respetemos el plástico, no lo mezclemos, no lo colaminemos, no lo imprimamos, sino que dejemos el plástico como lo compraríamos y en esas mismas condiciones lo podemos encontrar Aguas Abajo en el mercado. Entonces, en esa innovación en ecodiseño, que es la innovación Aguas Arriba, tenemos que seguir trabajando y también en la innovación Aguas Abajo, que es lo que mencionaba Daniel ahorita, de las tecnologías de reciclaje. Nosotros aquí en el país tenemos muchísima tecnología para degradar residuos, o sea, tenemos tecnología para descomponer, o sea, si uno va a una planta de recicladores, por ejemplo, encuentra algo que se llama la crispetera, que es una máquina de dos discos que hace crispetas, lo que los recicladores llaman crispetas de material. Esa es la forma más brutal de descomponer plástico, de degradar plástico y eso es un material que después se procesa y creemos que eso es reciclaje, ¿cierto? El reciclaje significa tener tecnología incluso más costosa que la que tenemos hoy en día en las plantas de reciclaje. Entonces, creo que la innovación tiene que estar pues aguas arriba y aguas abajo. Y pues, en cuanto a las empresas que hoy en día se ven abocadas a la prohibición, creo que es muy importante entender pues que, sí, como que las, digamos, que las crisis de unos son las oportunidades de otros y que efectivamente hoy en día hay una gran cantidad de campos en los cuales es posible innovar. Incluso el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo está generando programas de sustitución. Creo que más allá de luchar contra lo inevitable y de tratar de sostenerse en producción de algo que no tiene pues más salida y que va a seguir teniendo enemigos hacia el futuro, hay diversas oportunidades y diversas líneas de productos de transformación. Creo que la incorporación de plástico reciclado es la innovación más grande que podemos hacer desde la industria donde tenemos que seguir desarrollando conocimiento. El uso de aditivos, por ejemplo, para mantener el valor del plástico reciclado va a ser esencial. Entonces, creo que la innovación nuevamente tiene que ser desde el uso del material que entendamos y cambiemos el chip. El plástico no es para imprimirlo, no es para laminarlo, el plástico es para, es prestado y así prestado lo debemos devolver a Guasabajo. ¿Y cómo ves el papel de la capacitación? O sea, ¿cómo ves que las empresas sí están apostando para entender más esta perspectiva que nos estás dando? Sí, creo que es esencial que busquemos justamente esos grandes foros que busquemos espacios como este pero también que seamos muy sensibles a las grandes tendencias que se están dando. Desde el instituto, por supuesto, nosotros tenemos una gran oferta de capacitación que hacemos de hecho en conjunto con Acoplásticos para comunicar. Digamos que lo que siento que es un error que tenemos todavía en la cadena es que nos hablamos solo entre gremios. Entonces, el gremio del plástico es muy fuerte, es muy compacto pero tenemos problemas para irnos hacia afuera. Entonces, quien fabrica galletas, quien fabrica ropa, por ejemplo, sabe muy poco de plástico. Y en este tema de empaques creo que necesitamos seguir encontrando esos puntos de comunicación en común porque nuevamente, de pronto yo voy a cualquier marca y la marca me dice sí, ¿cómo hacemos para cambiarnos a bioplásticos? Sin saber el camello en el que se va a meter y pensando que el bioplástico va a ser el que pone debajo de un árbol y se va a descomponer. O me dicen no, es que me dijeron que me vendieron unos aditivos que descomponen el plástico, lo cual en la mayor 99% de las veces es falso. Entonces, es muy importante que nosotros encontremos esas interacciones y que activamente las marcas busquemos esas autoridades. Creo que el instituto que ya lleva 30 años trabajando en el país es uno de esos puntos donde no tenemos ningún interés económico y hemos venido trabajando con entes internacionales para poder generar esas bases que puedan responder las necesidades del público en general. Y con esta visión de entender que no es una búsqueda de nuevos materiales, ¿cómo ven ustedes tres las empresas que sí se estén adaptando a estos procesos para enfrentar estos cambios de los marcos regulatorios? ¿Qué cambios estructurales ustedes creen que son necesarios para poder lograr esa gestión eficiente de los residuos? Hay varios cambios y cambios para todos los actores también. Una de las principales cosas que tenemos que cambiar y yo creo que es algo que todos hemos oído en todos los foros es cómo funciona nuestro sistema de aseo y cómo funciona la estructura tarifaria. Porque hoy, hablando, como ha hablado ahorita Daniel de los incentivos, ahorita no hay incentivos para separar en la fuente, es más rentable llevar los residuos a relleno sanitario que aprovecharlos. Entonces, la industria puede hacer las inversiones de millones de dólares que quiera, pero si no hay materia prima, si no hay residuos para trabajar, esas inversiones no valen de nada. Hay que cambiar la forma de pensar no sólo el consumidor en cuanto a sus residuos sino en cuanto a sus decisiones de compra. Y ahí también eso se data con lo que decía Laura ahora del trabajo con las marcas. Porque muchas veces las áreas o los departamentos de mercadeo de las diferentes empresas piensan es cómo hago más atractivo mi producto pero no piensan en el impacto o en la dificultad de eso. Entonces, si uno, por ejemplo, les propone utilizar resina reciclada, los colores puede que no sean uniformes, entonces ya no les sirve porque el consumidor no me va a comprar una garrafa de detergente, por ejemplo, que no son del mismo azul sino un azul como más mareadito. Ahí hay que trabajar mucho en eso también. Y son cambios estructurales, también que el consumidor entienda que un empaque que viene o que contiene parte de materia prima reciclada no significa ni que esté contaminado ni que sea sucio ni que eso sea basura sino que estamos en los temas de sostenibilidad en aprovechar mejor lo que nos brindan estos recursos. Y al interior de las empresas la industria plástica colombiana afortunadamente entendió muy rápido que debe ser parte de la solución. aquí no nos pusimos en esa como posición de lucha de negar que había un problema hay un problema de contaminación al final de la vida útil de los plásticos pero esto tampoco se va a solucionar eliminando ni erradicando el plástico de nuestras vidas tenemos que ver cómo logramos que eso no pase nadie quiere mucho menos la industria pública ver una botella un empaque una bolsa en el piso en la playa en el mar entonces la industria ya lleva muchos años invirtiendo en ecodiseño lo que dice Laura y no es fácil y no es barato y en este país trabajar en investigación es muy difícil pero las empresas lo están haciendo cómo buscar mejores empaques cómo buscar empaques que se puedan reciclar más fácil cómo tener esa conversación con sus clientes para explicarles por qué es mejor que sea de un color y no de 10 las implicaciones que eso puede tener o el tipo de tintas que se deben usar son demasiados detalles y demasiados cambios y ahí es es un tema de entender que esto de la economía circular no le corresponde a uno solo tiene que ser toda la cadena porque donde haya donde se rompa la cadena hasta ahí llegan los esfuerzos de los demás entonces la industria sí lo está entendiendo lo está trabajando hay mucha confianza en el país de hecho en los últimos cinco años las inversiones en ampliar capacidad instalada o en poner capacidad instalada nueva relacionada con reciclaje o relacionada con la producción de materia prima a partir de reciclaje la innovación en investigación en estos puntos ha crecido mucho entonces sí hay trabajo pero necesitamos cambios de todos Pues yo creo que concuerdo bastante contigo Pablo en cuanto a la necesidad de los cambios multidimensionales y para no repetir que totalmente acertado de nuevo el tema de los consumidores y de las marcas me voy a enfocar también en los cambios de pronto que se tienen que hacer inclusive en el entendimiento desde el sistema de recolección los gestores de material voy a poner el ejemplo que dije ahoritica de sacamos la bolsa de residuos a la calle y el reciclador se lleva ciertos materiales y ciertos no en esos que se quedaron muy posiblemente hay materiales que se pueden reciclar que técnicamente tienen soluciones inclusive en el país para su recolección pero de pronto don José que se llevó simplemente los que le funcionaban es porque uno puede ser un recolector informal donde simplemente está vendiendo a un bodeguero no a una asociación de recicladores que simplemente le recibe cierto tipo de materiales y no otros porque así subsecuentemente tampoco tiene el contacto directo con un transformador que le asegure la transformación de ese material entonces de ahí para abajo digamos que toda la cadena empieza a fallar y de nada serviría entonces todas las inversiones en investigación y desarrollo de nada serviría todas las campañas de sensibilización a ese consumidor final y demás si nosotros no aseguramos además que todos los gestores llámese recicladores de oficio asociaciones de recicladores puedan ejercer efectivamente esa recolección post clasificación y venta muchas veces encontramos que muchas asociaciones de pronto como pequeñas de segundo nivel no pueden vender ciertas referencias aplica para plásticos pero aplica para otras referencias también de fibras naturales por ejemplo plegadiza en que en un momento estuvo bien complicado el tema porque no tienen la manera de llegar directamente al transformador o el transformador le está pidiendo unas condiciones mínimas a las cuales en la infraestructura que posee ese gestor o esa asociación no cuentan con esa capacidad para llegar a esos mínimos que le pide el transformador lo que hace también o imposibilita un montón que ese material pueda llegar a transformarse entonces creo que esos cambios también tienen que darse desde ese entendimiento y creo que los incentivos no solamente aplican hacia el consumidor no solamente aplican hacia los corporativos sino que también aplican hacia la cadena de comercialización ya hemos visto muchos transformadores haciendo sinergias con asociaciones de recicladores porque precisamente de ahí es donde se está siendo la principal fuente de residuos y de ahí para abajo digamos que el trabajo de las asociaciones con sus asociados pues también es importante para que así mismo se transmita hacia los hogares entonces creo que complementando eso también sería muy bueno todo el tema de la gestión de los materiales Bueno y para no repetir quisiera solamente decir hay dos cosas que yo considero que tienen que cambiar una sobre todo en el manejo de plásticos flexibles los plásticos flexibles son los de más difícil aprovechamiento porque son plásticos que pesan muy poquito y conseguir un kilo de bolsas pues es un gran volumen y aquí en el mercado de reciclaje todo se trabaja por kilos y ahí pues a pesar de que ya hay cadenas aquí en Colombia hay un ejemplo un caso de éxito que ha costado muchísimo trabajo además desarrollar que es el caso de éxito de Reciclene se necesita información de qué es ese plástico flexible y como tantas marcas usan bolsas para empacar pues hay no más que fijarnos en el mercado que hacemos cuáles de esas bolsas tienen aunque sea el triangulito de identificar qué es entonces yo creo que ese marcado de los flexibles es esencial para que los flexibles puedan tener un mejor aprovechamiento y por otro lado creo que es muy importante que los transformadores ya de plásticos las empresas que van a aprovechar el plástico reciclado sepan que esto no es una solución que yo cambie la resina virgen por la resina reciclada el proveedor de resina virgen la petroquímica es la empresa más grande de la cadena y tiene estándares de calidad pues muy buenos mientras que el proveedor de resina reciclada es normalmente un reciclador de oficio que nos entrega en un estado de clasificación muy diferente en un estado de pureza muy diferente entonces salir y pensar que voy a ir a comprar polipropileno reciclado por ejemplo pues es ridículo eso es una fantasía así cuando me dicen dónde consigo sí PP no sé qué para tal cosa le digo buena suerte vaya y busque y hable con los recicladores a ver cómo hace porque empresas que han trabajado ya muchos años aquí industrias extra RIMAX que hoy en día son muy exitosas en la incorporación de plástico reciclado llevan 10 años desarrollando sus proveedores entonces este creo que es otro cambio en el que nosotros tenemos que estar mentalizados que no es salir y comprar resina reciclada y cambiar la resina que venimos trabajando por resina reciclada de hecho hoy la única pues hay solamente hay dos materiales que tienen aprobación INVIMA para contacto con alimentos que son el PET y el poliestireno por un trabajo que hizo Carvajal en paques por su propia cuenta entonces ahí creo que es muy importante que todos entendamos el desarrollo de proveedores es esencial para que la cadena funcione y es nuestra responsabilidad demandar más plástico reciclado solamente vamos a tener una cadena de reciclaje más fuerte y más circular si a nosotros también nos importa y demandamos ese plástico reciclado hablaste de la identificación del tipo de material en los empaques desde el instituto se están trabajando con unos sellos eso aplica ¿cierto? si pues mira esos sellos que tenemos en el instituto tienen dos fines hay un sello pues que está desarrollándose hasta ahora que es el sello de ecodiseño pues que digamos que viene creciendo pero que es un sello que permite a las marcas comunicar que tan aprovechable es su empaque uno de los casos más exitosos que tenemos es la bolsa de leche pues de la leche no la larga vida sino la leche de corta vida de colanta donde tenemos un sello pues que le permite al reciclador identificar que tan valioso es este sello en el mercado de reciclaje entonces este tipo de sellos permiten esa comunicación y tenemos otro sello que es el sello loop de contenido de plástico reciclado que es un sello que viene a respaldar a la ley de prohibición de plásticos la ley de prohibición de plásticos como Paula nos lo explicaba tiene diferentes dimensiones y una de esas dimensiones es que solo se permite la incorporación en el mercado de algunas soluciones que incorporan 100% de contenido de plástico reciclado entonces este tipo de sellos son los que nos permiten subsanar esta ambigüedad y esto es crítico porque así pues echa la ley echa la trampa en este momento encontramos una cantidad de empresas que certifican a mano 100% de contenido de plástico reciclado aún peor empresas que compran plástico virgen y le echan tierrita para que parezca plástico reciclado o sea es preocupante la situación en la que nos trajo digamos la ausencia de una reglamentación a tiempo de la ley y este tipo de sellos justamente lo que buscan es eso que dejemos la piratería que podamos encontrarle sentido a esta ley y esta ley pues a pesar de que ha sido dura es una ley importante porque nos permite justamente encontrar esas aplicaciones que consumen el plástico reciclado entonces es importante que el origen del plástico si sea reciclado y este tipo de sellos lo soporta hablemos un poco del diseño que tú tocaste este tema que es muy importante y que en nuestra presentación anterior pues hablaron de la importancia del diseño para llegarle a los clientes y poder transmitir el valor de la marca ¿cómo están las empresas trabajando con el tema del ecodiseño? o sea también jugando un poco con este dilema de la importancia del diseño en el empaque mucho se está haciendo también sentándose de verdad con los equipos de mercadeo de los clientes para contarles y explicarles un poco lo que decía Laura pues si yo fabrico galletas yo no tengo por qué saber de resinas plásticas ni de su comportamiento ni de su origen el ejercicio que se está haciendo desde las empresas que fabrican envases y empaques plásticos es venga que a usted si le importa y usted tiene que aprender y necesitamos ver entre los dos cómo encontramos ese equilibrio tan delicado en que usted tenga una gran idea un gran producto que sea súper atractivo para sus consumidores pero que sea también un producto responsable con el ambiente y ahí es donde está es como una tarea diaria con los clientes de explicarles de enseñarles de evidenciar que utilizar este tipo de materiales no sólo es un tema beneficioso para el ambiente no sólo es una obligación en muchos casos un cumplimiento legal sino también es un tema reputacional para su marca y ahí es donde se está haciendo ese trabajo hemos encontrado que cada vez son más las personas los miembros de equipos de mercadeo de compras de las empresas que empiezan a entender esta historia un poco más y tienen ya un poco más esa sensibilidad para buscar ese equilibrio porque si no se trabaja y Laura lo decía también si no hacemos ecodiseño desde el principio ahí nace todo y ahí podemos solucionar todos los problemas y evitarnos una cantidad de problemas si lo hacemos bien desde el principio pero la empresa que hace el envase o el empaque pues le presenta a su cliente lo que él quiere finalmente yo tengo es que complacer a mi cliente si mi cliente no está conectado con este mensaje pues yo fabrico lo que él me pide entonces es como una tarea casi que diaria de empezar a educar a sensibilizar y a mostrar las ventajas que tiene el ecodiseño y también vemos como en las normas lamentablemente no hay incentivos hacia esto los debería haber se menciona por ahí en las normas de responsabilidad extendida del productor medios se menciona en la ley pero con este tipo de verbos que se procurará propenderá se tratará no aterrizado y esto si requiere que se aterrice porque las empresas más grandes con equipos más grandes con músculos financieros más importantes pues si pueden dedicar un equipo de 10 personas 10 años a investigar y a sacar tres tipos de productos nuevos una empresa pequeña en Colombia hay muchas MIPIMES y PIMES no tiene los recursos para hacer eso por más que quiera y no encuentra las oportunidades de apoyo para hacerlo entonces ahí también es importante que no solo se exija al sector privado cumplir con estas metas innovar estar todos metidos en economía circular también se requiere apoyo del Estado y se requiere que den señales en este sentido incentivos bueno no se pueden temas de impuestos no se pueden es muy complicado pero por qué no por ejemplo darle más puntos en una licitación pública si se demuestra que es una medida de innovación eso podría ayudar mucho porque ese tipo de señales mueven el mercado y desafortunadamente en materia de ecodiseño no las hay y Daniel tú cómo ves este tema ya que Amazónico trabaja directo con varias marcas y también me interesaría saber digamos cómo es la visión de la ciudadanía yo no sé si ustedes puedan medir o saber un poco la percepción de cómo la ciudadanía está cogiendo el tema del ecodiseño sí correcto yo creo que es bien clave entender también el proceso de sensibilización hacia la ciudadanía muchas veces y yo creo que muchas marcas caen en ese error queriendo demostrar esa responsabilidad ambiental hacer ciertas acciones puntuales de reciclaje un reciclatón una actividad y se queda en eso no hay una continuidad ni una trazabilidad del impacto como tú lo dices y nosotros lo que estamos haciendo precisamente desde Amazónico es poder cuantificar ese impacto de la sensibilización como lo hacemos por un ejemplo un usuario nuevo en Amazónico en su primera recolección nos está entregando más o menos 2.5 kilogramos de material aprovechable con 60% de efectividad todavía hay materiales mal clasificados o mal gestionados ese mismo usuario en su quinta recolección ya nos está entregando casi que 7 kilogramos de material aprovechable por recolección con 95% de efectividad pero esto es un proceso donde por ejemplo en nuestro caso en cada recolección el reciclador les entrega una retroalimentación personalizada sobre su proceso una calificación que se traduce en un puntaje que pueden cambiar por descuentos o beneficios en nuestras marcas aliadas entonces digamos que de esa manera tanto con un incentivo de pronto transaccional tanto con la retroalimentación personalizada del recolector del gestor que es el que sabe vamos midiendo cómo esa sensibilización si se puede generar y eso es lo que nos da nosotros digamos como los insumos para decirle a las marcas con las que trabajamos oiga vemos que sus consumidores de pronto tienen la intención de querer reciclar de querer gestionar sus residuos desde casa para que se puedan reciclar pero no saben tanto de plásticos o plegadiza que por ejemplo la mayoría de sus empaques de domicilio son plegadiza entonces desde ahí empezamos a hacer todos los temas de sensibilización hacia sus consumidores oiga es que los empaques de corral se reciclan de tal y tal se gestionan de tal y tal forma de esa manera nosotros sí podemos empezar a mirar también por ejemplo cuando trabajamos con las marcas y lanzamos un ejercicio de comunicación sea de sensibilización o sea para tener nuevos usuarios en la plataforma medimos qué tan efectivas haciendo la comunicación si están o no se están registrando están o no están digamos como atendiendo al llamado que les estamos haciendo entonces también desde la tecnología y la trazabilidad nos permite medir ese tema de sensibilización para poder dar acertadamente más recomendaciones tanto de incentivos o de comunicación a las marcas para que puedan demostrar su responsabilidad ambiental de una forma continua no en acciones digamos como un día y que eso permite también a las marcas empezar a tener un eje de medición de sus propios indicadores de impacto Lau no sé si desde el instituto digamos cómo están promoviendo todo el tema del ecodiseño qué casos de éxito puedan identificar bueno yo creo que hay un caso de éxito muy bonito que hizo Alico en conjunto con Dao para el desarrollo de un empaque de café pues es muy bonito primero porque es un producto emblemático nuestro en Colombia pero también porque era un reto el berraco o sea eso tenía todas las dificultades posibles hay una innovación por ejemplo para café sello rojo que es una marca de café que no es de valor tan elevado entonces el café que no se toma todos los días que llega a la mayor parte del país había que hacerlo además con barrera al oxígeno con barrera al aroma y por mucho tiempo se pensó que no era posible entonces esta innovación en una aplicación de ecodiseño que se llama monomaterial porque se reemplazó el aluminio del empaque de café por un solamente polietileno pues es un ejemplo muy bonito en el cual la cooperación en la cadena permite el desarrollo de un empaque de alto impacto de romper esos paradigmas de no se podía y transformarlos en algo que si se puede costó mucha plata costó mucho tiempo pero lo sacaron adelante yo creo que este es un ejemplo un ejemplo muy bonito que además rompe muchas de las de los discursos que se tienen en las marcas como no es que mi café yo lo mando en exportación y es un café que no puede hacerse de otra manera también hay una marca muy bonita en Medellín que se llama café pergamino que hace uso de este sustrato y que se ve un empaque totalmente premium entonces aquí creo que es es más como esa digamos esa esa inercia que traen las marcas de uy no es que yo es que el cliente siempre me ha visto así siempre me ha visto en metalizado cierto y decir bueno vamos a vamos a dar el paso porque ya la solución técnica existe desde el instituto pues nosotros hemos venido promoviendo una gran cantidad de capacitaciones de hecho pues continuamos con las capacitaciones abiertas que arrancan ya la semana entrante que son para toda la industria son gratuitas en la página del instituto la pueden encontrar son trabajadas con acoplásticos y con el SENA donde tenemos algunos algunos cupos todavía en este tema de economía circular en este tema de sostenibilidad pero pues seguimos trabajando en esa evangelización y sobre todo apreciamos muchísimo espacios como estos donde podemos hablarles a las marcas que son las dueñas del balón y las que realmente hacen buen uso o mal uso del material plástico entonces creo que esa parte de capacitación y divulgación sigue siendo la más importante y por supuesto apoyando en innovación directa a las empresas que están interesadas en hacer pruebas de sustitución de sus empaques bueno y antes de pasar a una ronda de preguntas quisiera preguntarles sobre la colaboración que existe el trabajo en equipo que existe entre los gremios las asociaciones el sector privado el Estado para que se pueda lograr esta transición pues retomando algo que que dije en una intervención anterior esto tiene que funcionar como una cadena y si no si todos los eslabones no cumplen con su rol adecuadamente pues se nos va a reventar ha sido un esfuerzo también muy grande y lograr algo que nos contaba Daniel ahora que las empresas empiecen a trabajar con su cadena de valor hacia abajo muchas veces trabajaban con la cadena de valor hacia arriba con los clientes con las marcas pero no con las organizaciones de recicladores o con los gestores y esto vemos como cada vez ha cambiado más incluso involucrando no solo como el pedazo inmediatamente anterior el transformador de plástico con la organización de recicladores sino involucrando a la marca también para que todos sean como conscientes de ese proceso si no se da esa colaboración pues no vamos a tener la materia prima necesaria entonces ahí se ha tratado de ser como muy muy fuertes muy abiertos en también entender las diferencias y encontrar esos esos puntos de acuerdo muchas veces vemos situaciones o incluso con organizaciones de recicladores que nos dicen es que yo no tengo a quien venderle este material entonces también necesitamos cerrar por el otro lado la cadena o que nos dicen porque lo están pagando tan bajito yo eso es del mercado yo no puedo hacer nada eso es una situación de mercado pero dentro de toda esta cadena para que haya una verdadera economía circular si se necesita de todos los actores y que cada actor cumpla su rol entonces con el gobierno se ha hecho un trabajo importante de construcción de política pública y de normas con el ministerio de medio ambiente se ha trabajado mucho son generosos en los espacios que dan uno no siempre puede estar de acuerdo no siempre estamos todos de acuerdo en todo pero si si se ha intentado que sea y lo que falta porque además todavía nos falta unas reglamentaciones relacionadas con este con este tema de plásticos se ha tratado por lo menos de compartir y de que vean la posición de la industria la posición de las organizaciones de recicladores en esos espacios también participa la academia participa el instituto participan incluso ONGs ambientalistas como tratando todos de encontrar tenemos todos un propósito común que el plástico no termine en el ambiente de recuperar el valor de esa materia prima y en la medida de lo posible hacer ese upcycling o reciclaje de alto nivel que el plástico no lo permite entonces es seguir trabajando y cada vez se va a necesitar más y cada vez es más importante que todos esos actores sean conscientes de su responsabilidad y de su rol en esa cadena de valor porque si no no nos va a funcionar correcto y yo creo que lo conecto precisamente con lo que estamos haciendo desde Amazónico estamos conectando a cada uno de esos actores con un usuario o un ingreso específico para cada uno de ellos porque cada uno de los actores tiene digamos que una particularidad o un incentivo diferente para pertenecer a este sistema y es muy diferente yo hablarle a un consumidor que hablarle a una asociación de recicladores o hablarle a un transformador y nosotros vemos esa colaboración digamos que en esa colaboración precisamente es muy importante poder tener datos la data es la que nos permite a nosotros saber en qué en este sistema tenemos que estar enfocándonos más en sensibilización es un tema de recolección es un tema logístico es un tema de capacitación hacia los recolectores y en ese ejercicio entonces yo creo que la data es la que nos ayuda a nosotros por ejemplo dándole un acceso al hogar donde pueda pedir su recolección dándole un acceso al reciclador de oficio donde puede recibir las rutas y empezar a clasificar cada una de las recolecciones que hace punto por punto para después darle un acceso a la bodega para que haga la recepción de este material haga una posclasificación y nos registre cuánto está entregando al transformador de plásticos cuánto al transformador de fin naturales cuánto al transformador de vidrio cuánto tiene disponible en su bodega de pronto una bodega de una asociación no llega a los mínimos que pide un transformador pero nosotros con la data sabemos que la bodega de Pepito y de Pepita se puede sumar con lo de esta bodega y le decimos al transformador que haga una sola ruta entonces yo creo que para esta colaboración es bien importante la tecnología y la trazabilidad de la data para que podamos tomar esas decisiones importantes y saber si tenemos que capacitar más a los recolectores si tenemos que ser más incisivos hacia los consumidores o definitivamente es un tema de infraestructura y de capacidad instalada Bueno y yo quisiera pues aportar solamente que entendamos que este es un camino nuevo para la humanidad no es un camino que nadie ha recorrido hasta ahora entonces así como los niños aprenden a caminar nosotros también estamos dando tumbos y a veces cayéndonos y a veces equivocándonos pero creo que lo importante es que entendamos que si hay un paso en la dirección correcta nunca es un paso desperdiciado hay muchas empresas que nos dicen yo para qué cambio eso a monomaterial si me sale más costoso y el reciclador no lo va a recoger eventualmente lo va a recoger y cambiar nunca es una cosa inmediata siempre es un proceso que va a requerir transiciones que va a requerir aprendizajes que va a requerir tiempo de parte de nuestro proveedor de empaque de parte nuestra en la línea de sellado en la línea de envasado entonces no se desanimen si aún hoy en día la infraestructura no está disponible para recoger su empaque ecodiseñado su empaque reciclable den el paso de todas formas porque es un paso en la dirección correcta y es un paso que poco a poco nos va a ir llevando por ese camino que como les mencionaba hasta ahora nadie han dado pero que es necesario para la transición a economía circular importante dar el paso para poder lograr esa transición que nos desafía las estrategias pero también nos invita a ser mucho más innovadores muchísimas gracias quiero invitar a la gente si se anima a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas bueno pues muchísimas gracias por estar aquí por participar y muchísimas gracias a nuestros panelistas gracias muchas gracias 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 aplausos